Historias de grandes personajes Quienes lo vivimos, lo contamos Todo esto y más con nosotros Iniciando, arrancando, leyendas Siempre hay algo que contar Leyendas del Barcelona, leyendas del Emelec Del fútbol y del deporte ecuatoriano En este programa especialísimo Claro que sí, programa de fin de año Están acá ya los monigotes, mini monigotes En la casa del Kuki, como siempre Dos grandotes con dos muñecos pequeñitos Pero para la locación Y lo que representan en esta temporada Que se muere, que es la 2019 Precisamente acá en Leyendas Donde siempre hay algo que contar Con don José Luis Perlaza Que nos acompaña en un programa más De Leyendas Contento, muchas gracias Por nuevamente estar En este sitio de entrevistas Ahora con un gran invitado Chicos que lo conocemos Ya todo el fútbol ecuatoriano Sabe de quién se trata Y Kuki Muy amable por nuevamente estar juntos Oh, ¿qué te pasa? Estás muy suave hoy Estás soltando de a poquito Me parece Bueno, le mando un saludo A toda la gente que está mirando el programa Y bueno, otro programa más Me estás haciendo grabar Me estás haciendo grabar muy seguido Te vas, te vas y no vuelves Así que le mando un saludo a todos Y bueno, acá tenemos a un invitado especial Principalmente para los azules Y bueno, acá lo tenemos a Perlazita Que está Están cambiados los monigotes, ¿no? Dale Están cambiados los monigotes De fin de año De fin de año El programa de fin de año, Kuki Ahí está Por eso traen estos muñequitos Ahí te lo voy a prender fuego Y Pedrito Y aquí te se cargó Bueno La más curiosidad Bienvenida Don Pedro Ángel Quiñones Referente del cuadro millonario Una década Bueno, pasó Esa década Va a dar el paso Seguramente ya en los próximos días Conocerán a qué equipo Pero bueno, nosotros no hablamos de eso Básicamente acá es De anécdotas, de vivencias Y demás Don Pedro, bienvenido a Leyendas Gracias, gracias a todos ustedes José Luis Kuki A ti también, mi hermano Muchas gracias por la invitación Quizás en otro momento Ya hubiese estado acá Pero por ciertas circunstancias Que se habían presentado No se había hecho posible Pero bueno Hoy contento de estar acá La verdad siempre veo el programa Me encanta Y pues ya tenía deseo De poder estar acá con ustedes Para compartir anécdotas Y situaciones Que se van a ir presentando En el programa Es correcto ¿Qué cosas raras pasan En fin de año Al futbolista? Bueno Intentas hacer las cosas Que no has podido hacer Durante el año Por las concentraciones Exacto Por estar metido En el ambiente de fútbol Pero raras como raras No Es normal No, no, no Raras Es normal para él Ninguna Ninguna Es normal Es normal Se ejecutó el último programa Pasa que te quiere A ver Si queremos decir Que celebramos de más En el fin de año Sí, celebramos de más No, pero de repente A ver Más bien Alguna concentración larga Que tocó Y no se puede disfrutar En el fin de año Porque sabemos que El dos Tienes que estar entrenando ya O alguna situación de esas No, no creo que sea raro El seis El siete Ahora Según como caiga el primero Exactamente Según como quedes en la tabla Ya los equipos que se van a eliminar Tienen mucho más chances Es que recuerda que ahora Hay gente que hace un mes Que no Que dejó de participar A esos equipos si los Los llaman A ti Kuki Te tocaba viajar Te tocaba irte ¿Cómo me tocaba irte? Siempre te tocaba viajar Después de una temporada Esperabas ansioso A veces me tocó No sé No recuerdo qué año fue Que jugamos el 28 El 27 de diciembre Pasé navidad concentrado Es linda navidad Que pasé concentrado Esas son las cosas raras A las que me refiero Ah, no Esa sí A mí me tocó Ah, el 98 fue Porque estaba el gallego vasque El año de la goleada ¿Eh? ¿El qué dijiste? El año de la goleada El 7 a 0 ¿Por qué estoy hablando De la fiesta? Que pasamos una concentración rara Con el gallego vasque Me acuerdo que En el departamento Comimos los dos Solo lasaña Y de ahí agarramos el bolso Y nos fuimos a la concentración Eso No, no, no No, no No, no 24 de la noche A las 9 A las 9 comimos Y teníamos que estar A las 12 y cuarto de la noche Pasando a las 12 En la concentración Eso Y con el gallego Como estábamos Muchísimos Perdóname Pero Como no teníamos a nadie A quien saludar Solamente era por teléfono Había dos horas más En la gente Así que las 10 Estaba saludando ya Feliz Navidad Y con el gallego Nos fuimos tipo 10 y media A la concentración Y después cayeron todos A las 12 y media 12 y cuarto No, muchas La primera fue una selección Sub-20 que estuve Nos llevaron a cenar Y ahí uno iba Aprovechado A meter su botellita Por acá Para tratar la concentración ¿De agua? No precisamente De agua, Kuki Por favor Agua Pregunto Yo qué sé Botellita Dejita acá Una botellita Dejita chiquita De agua No va a ser mate No, no, no Pregunte botellita Calcule una botellita De agua Por eso pregunté Si no decís una botella Pedro también debe tener Alguna guardada Por ahí No, a mí A mí Pero, ¿cuántas llevabas? ¿Cuántas botellitas? Es que no lo dejas Una, una Una nada más Porque había el control Una cada uno Esa fue la de Con Chunchi No Fue ese año Pero el Chunchi Eso fue Lo del Chunchi Fue después O sea La concentración Fue en Quito Estábamos Y allá es más jodido Para irte llevar Porque buscar allá Claro Y te la tenías que inventar Bueno, a mí me pasó algo En Estados Unidos Fuimos con el Santos Laguna Ya había venido en las vacaciones Porque nos habíamos quedado De los play-off Y entonces Resulta de que Nos dieron algunos días libres Regresé Y me tocó pasar Veinticuatro Veinticinco En En Estados Unidos Con un frío No tienen idea Y de allá O sea Es duro Porque tienes que llamar A tu familia Y ya te pones Con el sentimentalismo Que el uno llora Que el otro no llora Y lo peor de eso Es que regresamos de allá Después aguantá Aguantá tanto frío Pasar la Navidad Pasar Diciembre Por allá Vengo y me dice El entrenador Pedro O sea es que Sintiéndolo mucho Pero la verdad Que ya no te necesito Puta me perdí toda la fecha Ya se jugaba El Interliga Para poder clasificar A la CONCACAMPION En ese entonces Entonces teníamos que jugar En muchas ciudades De Estados Unidos Para poder ir pasando Y así Adhesivamente En qué puesto quedábamos Pasábamos directamente A ese torneo Pero resulta De que no me puso De que no me puso El primer partido Y al segundo Tampoco Algo raro Y al tercer partido Y al tercer partido Y como hablamos Y tú llegas Y me dice Que si me vas a necesitar En ese entonces Tenía propuestas De Cruz Azul Porque como te digo En ese torneo Había terminado jugando Y me había ido súper bien Entonces le preguntan Al presidente Le dice ¿Lo necesitan O no lo necesitan A Pedro? Dice No, sí Yo sí lo necesito A este Pero como vio Que en la parte de atrás Necesitaba Sí o sí Un central Entonces digo Y pum Digo Lo limpio Porque no lo limpio Porque obviamente Es el límite de extranjeros Entonces me limpiaron Ahí es que yo Me regreso Y ya podía hacer La negociación Y venía a Barcelona Yo venía a Barcelona Y en cuestión De 30 minutos En el avión En el avión Se cambiaron Llegué Llegué al aeropuerto El cucho El cucho cambiase Llegué No, parece mentira Esperando la amarilla Para ponérsela Lo prometo Pero se supone De que yo ya tenía Un arreglo Y no cumplieron Entonces es lo que nadie sabe Tú, más que nadie Ustedes que han sido profesionales Son profesionales todavía Porque yo digo El futbolista A pesar de que se retire Nunca Nunca deja de ser Nunca deja de ser El futbolista es toda la vida Entonces Viene Luis Hidro Me dice Pedrito Me dice El señor Neme Aquí le tiene el cheque Y aquí está Entonces del otro lado Me decía No, en una semana Te vamos a dar Porque estaban esperando Un sponsor De Exactamente De Movistar Tampoco estaba seguro No estaba seguro Y aparte me estaban prometiendo Un poco de cosas Oye, ¿será que me las van a dar? Era en la No me acuerdo quién estaba En ese entonces Bueno, no recuerdo Quién estaba En esa época Fue en el 2010 Y me llamó Hasta lo último Me dijo que no Que yo era un torcido Que yo era esto Y yo le digo No ¿Torcido? Sí, porque me había ido A Melec Pero le digo No, yo no soy un torcido Lo que pasa es que Mi familia come Yo vivo de esto Yo estaba en Maruri Creo que sí Creo que sí Exactamente Aguantados años Que el Megequipo lo hicieron 2008, 2007 No, pero se mantuvo Todavía hasta el 2010 Me parece Sí, y entonces Ahí se dio la negociación Pero yo estuve esperando En México Una semana por ellos Estuve una semana Esperando, esperando, esperando Esperando, esperando Pero nunca me dijeron El día que me dijeron Ya viaja Ese día ya el señor Neme Me había comprado A mí el pasaje Y ellos me estaban Esperando a mí En el aeropuerto O sea, Barcelona La dirigencia de Barcelona Pero resulta Que a mí me cumplieron Por menos plata De la que me estaba Ofreciendo Barcelona Pero me la dieron ahí Claro Entonces tú por Tú por Por quizás Lo más seguro Lo más seguro Tú dices, no Yo Y el trabajo Y bro Pero gracias a Dios Que contando esta anécdota Puedo decir Mira, fue para mí Dentro de mi carrera No sé Dios es el único que sabe Cómo me hubiese ido En Barcelona No sé Eso no se sabe Me pasó eso Después de que El técnico me hizo pasar 24 De Navidad y todo eso 24, 25 Fin de año Por allá afuera Imagínate Te mandaron de vuelta Me mandó de vuelta Imagínate Pero bueno Son compañeros de ustedes, ¿no? No No, no, no Pedro era chiquito todavía No Te digo, te digo Te digo Te digo Pegaba cada patada Y ahora el último Parecía redondo jugando Pega cada patada antes Y ahora Los últimos años Parecía redondo jugando Lo que pasa es que En ese entonces El entrenador que estaba Me decía No, vamos a jugar Vamos a jugar El campo Sabe que metele patada a todo No, no Pero cuando vos estabas en Nacional Claro, exactamente En la época que estaba Renan Calle Bolívar Gómez ¿Qué año fue eso? Eso fue en el 2004 Creo que fue ¿2004 o 2005? ¿2005? Antes, antes ¿Antes fue? Antes ¿2003 creo que fue? ¿2002 o 2003? 2002, 2003 Sí, 2002, 2003 2002, 2003 Sí, cuando recién estaba debutando Estaba dando mis primeros pasos En Igual que Perlás Perlás es donde jugaban Me veía cada patada No, oye Nosotros nos conocemos Desde el barrio Porque con Villo Somos 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 de Esmeraldas Y el demás Somos del mismo barrio El mismo barrio Sí O sea, él vive en Barrio Lindo Como dice Es una loma Y él vive en Barrio Lindo Bajo Y yo vive en Barrio Lindo Alto Y acá el bajo Teníamos que subir Valga la redundancia Allá arriba ¿No? Se enfrentaban Los partidos Claro Era más chiquito Pero ya se metía con nosotros Sí, ya pues sí Y de la casualidad No han hecho creo El arreglo ahí La cancha No La cancha Nadie quiere arreglarla Porque dice No, no Hay una bajada así Y arribita así Como una plataforma Y ahí está la cancha ¿Los arcos están así? Sí No, no Los arcos están buenos Una quebrada Pero el que agotaba la plata Te tocaba ir a verla Te tocaba ir a verla La plena La plena Era así Él conoce ¿Cookie? ¿Viste conoce? Sí Son 200 metros ahí abajo Sí Te lo juro La verdad No he ido Hace mucho tiempo No he visto Sí, pero la cancha Yo hago siempre ahí El agasajo para los niños Nos reunimos ahí Y todos Y la cancha No la quieren arreglar Y yo hablé Todo para poder Y no la quieren Y dicen que no Que quieren que los niños Sigan así Porque si no Los niños se olvidan De dónde vienen Yo le digo bueno Forma parte de la tradición Y han salido futbolistas Dicen que aquí Si tú arreglas la cancha Ya no vamos a hacer El palo encebado Ya no vamos a hacer Que no sé qué Que los niños salgan rusiecitos Todos patirrusios Todos somos seguidos mismos Ustedes se conocen Toda la vida Sí, sí, toda la vida Soy amigo Soy más contemporáneo De mi hermano Aunque mi hermano Es un poquito más grande Que mi Pero no La hermana estudió conmigo Eva Angelita la madre Angelita, sí Somos de toda la vida Sí, sí, sí Y en enfrentamientos Sí, se ganó alguna patada También No, yo cuento una anécdota Bro, un día Esa no me voy a olvidar Qué raro Qué raro Nunca un caño Nunca nada Eso siempre Siempre en ese rubro Oye, mire lo que es Nosotros Nosotros Nos tocó jugar Tres partidos En ese entonces Porque jugamos Nos enfrentamos Por la Copa Sudamérica Para clasificar A la Sudamericana Olmedo Olmedo para pasar Olmedo Nacional Olmedo Nacional Gamos dos partidos Y uno por campeonato nacional Les ganamos los tres partidos Ya en el último partido No, salimos campeones ¿2005? Sí, 2005 Claro, el de Almeida Sí, pues exactamente Pero Olmedo también Tiene un buen equipo Nosotros teníamos un buen equipo Tiene un buen equipazo Y entonces Estaba Bahui Estaba Gordolucho Sí, pues Y entonces ya En el último partido Ya Ya Luigi me dice Porque yo le digo Luigi toda la vida Lo conociendo Luigi Mi nombre en el barrio En el barrio Luigi, Luigi, Luigi Entonces Luigi Llega Y me llega Y él mantaba picado ¿No? Y yo llego Yo llego en la euforia De que De que yo hago un gol Yo Yo no sé Le están matando A que en el barrio Le dicen Luigi ¿Por qué es eso? No, es que es malo Pero por qué Perdóname ¿Por qué Luigi? No sé Porque allá por ejemplo Cuando tu mamá Te va a poner algún nombre Capaz que le iban a poner El chiquito Le iban a poner Luigi Así La otra cédula Y ya todo el mundo Le dice Luigi Luigi No haces esa voz sexy Y hace las manos Esa voz sexy Luigi No Luigi Tomás Y entonces ¿Qué pasó Pedro? Bueno Y entonces Cuando le agarran mucho Entonces Ya él llega Y me tira la pelota Así como en el barrio Cuando tú estás jugando mucho Cuando tú estás jugando mucho Entonces El man El man que Tú ves que te está Viendo la hueva Y te la regala No, escuché Te la regala para mí No, lo que pasa es que Te la deja vos Para que él venía Espérate, espérate No me puedo parar acá Sí, sí Estábamos Estaba tupido Estaba tupido Y íbamos perdiendo Agarra la cámara Y nos salió el juzgo Estaba tupido Y íbamos perdiendo Y escucho Yo llevo la pelota Llevo la pelota Voy saliendo jugando Pero ¿Salías jugando? Siempre, siempre Ahí está la pelota Llego en la pelota Y escucho un grito de acá Un grito Escucho un grito Porque salí jugando Saqué a dos De atrás venía Saqué a dos Y escucho un grito de acá Eh, ¿por qué no le mete? ¿Ya? Ahí, ahí, ahí Qué raro, qué raro Yo venía por acá Venía por acá Enganche No, no, no Se la tiro así Cierre Pero y voy con No, no, no Así no juez Yo voy así como juez A ver, a ver, a ver Yo voy así como juez Tengo dos Tenme ahí, ñaño Tenme ahí Cuídalo, ñaño Ahí está el toro, el toro No, pues yo llego raro así Ya había hecho yo un gol De tiro libre Creo que era Entonces Ya, ya O sea Los muchachos estaban picados Pero pará, pará Pedrito Pero pará Y ahí como No, espérate Yo mismo Yo llego Y llega el mamá Fue peor, fue peor Me hace así Me la tira, me dice Cógela Cógela, me dice Cógela Y el profe Me dice Dale, Pedro Y este muchacho ¿Cuál es el tema con vos? Dale, métele Yo, métele Métele vos Yo, muchacho Pues yo, muchacho Yo la agarró Yo la agarró ¿Dónde la agarró? Dijo que yo ¿Dónde la agarró? Yo, yo lo conozco en el barrio Yo lo conozco en el barrio Yo lo conozco en el barrio Me dice Agárral, agárral Y en el barrio es así O sea, no es que tú Te lleves mal con No, sino que Cuando estás en la cancha Ya desde chiquito Te acostumbran Que tú cuando estás en la cancha No te llevas con nadie Ya Entonces él me la regala la pelota Yo ya sabía Pues yo dije ¿A quién te la agarró? Aquí me van a jalar Yo dije No, no, mijo Yo no la voy a agarrar Y yo pensé Te lo prometo O sea Nos habían ganado Los tres partidos No sé, coincidencialmente Hemos jugado tres partidos O sea, dos por Dos por su americano ¿Cuánto? No me acuerdo No, siempre parejo Siempre parejo Pero puta Te están dando en el piso Ya tres veces Ya la cabeza la tenía acá Sí, pues ya Y es normal O sea Es la calentura del partido Pero yo me acuerdo de eso Yo digo Es más Yo no le estaba haciendo Ni chachara, nada Yo serio Él escuchó Pero de otro lado Salí jugando Saqué a uno Y el otro El otro gritó de acá ¡Métele! ¿Por qué no deja pasar? Métele Ah, métele Enganché Toma Ven, méteme tú Te la regalas Saltando Nadie quería coger la pelota Nadie Agarra Qué raro Agárrala Todo punto salchado Nadie quería coger la pelota Oye, yo me quedé sorprendido Porque fue como Cuando tú estás en el barrio Jugando con tus panas Y tú ya estás picado ¿Me entiendes? Tú al que agarre la pelota Del player Aparte, literalmente El hombre iba a ir a la pelota Y le iba a tocar No, la pelota no decidía No le iba a tocar La pelota la dejaste ahí Pero no veía la pelota Eso era lo menos Que iba a tocar Era la pelota Mira qué coincidencia A ver, yo Justamente está aquí Luigi Que me acuerdo Que me acuerdo Ahora le vamos a decir Luigi Luigi No, es que en todo el mundo Puede esperar A toda la gente En el barrio Él no lo conoce Ahora ya cuando Ya fue Una flechita que di a Luis Famoso y todo Ahí está ya Saliendo De la plaqueta No, y aparte Mi hijo Se llama Luigi Que le puse a mi hijo Luigi Por eso No, pero no es por tu hijo Está hablando por vos Cuando ya la contó Pedro ¿Qué hago ese día? La tenía guardada La tenía guardada Sin querer Ah, lo puede matar Te iba a putear Pedro ¿Por qué? Acá te dijo Luigi ¿Quién la aguanta? Esto todo Pero si mi hermano también Toda mi familia le dice Luigi Mi mamá le dice Luigi Pues lo conocen a él De toda la vida Los mejores momentos de la vida Precisamente Los del barrio Las mejores amistades Las de la niñez ¿Verdad? Sí, la verdad que eso es Y no, aparte De todos los amigos Bueno, no todos Pero uno va Por ejemplo Ahora que toca ahí Para el fin de año Y uno los encuentra Es bacán Saludarlos Estrechar la mano Todo el año No los ve Mira que hablábamos Hace un par de programas El hecho de ser De barrios bajos De barrios calientes Y no dañarse Buscar el camino adecuado No, nosotros Está claro algo Nosotros no éramos De barrios bajos No éramos de barrios altos Porque no era una loma No era una loma Él vivía más abajo Yo vivía más arriba No, pero el barrio era caliente Acuérdate, ñaño Esa no te era Y había manes harta Perdón Perdón que yo diga Pero así manes Harta pelota Manes que jugaban Pero, bro Que tú te quedabas Y algunos los mataron Ah, los mataron Este chico El hijo de la señora De la tía Ramona De la tía Ramona Un muchacho contemporáneo mío Ajá, Walter Final Walter Walter Harta Ese man te enseñaba a jugar Ese man te decía Ven, no la bote Ven, juega Dale, dale, dale Y si te meten una patada No, salta nomás Decía Yo ya me acordaba También de mi compa Mi compa Luis No, yo tengo que saltar Nomás porque Es un niño de bici Y lo mataron joven Se aprende Se prende al garete Pero eso lo hablamos Ya el otro día Por eso Eso decía justamente Precisamente ahora Que coinciden dos personas Que llegaron a la élite profesional Y del mismo barrio No, pero Lo más bacán de todo esto Es que jamás Nos olvidamos Porque siempre nosotros No le dábamos grandeza O no compartíamos grandeza Con la gente del barrio Pero por ejemplo Él lo hacía en la parte De allá abajo En Barrio Lindo Bajo Y yo hacía En Barrio Lindo Alto O sea, nos dividíamos Pensando nosotros nunca Nos hemos olvidado ¿Quién más llevó a primera De ese barrio? Pedrito Velasco El primero de todos Es Alberto Montaño Claro Alberto también es de ahí Claro Sus hermanos Debe haber otro Pero de los que tuvieron Chample también Los hermanos Montaño Que llegaron a jugar No tanto como hermanos Rubén Rubén fue el menor Rubén es el menor Los Montaños De allí Me parece que yo O sea, en edad Tú pues sí Yo, Pedro Velasco Pedro Quiñones Pedro Velasco Pedro Pablo Velasco Pedro Pablo Velasco Y ahora que está John Cifuente John Cifuente, sí ¿Qué sobrino tuve? Es mi sobrino Debe haber otro Cheto, Cheto Ah, bueno Él es traducido como Cheto Ah, tengo anécdota de Cheto A John Cifuente En Esmeralda Era el 10 De la selección de Esmeralda Bueno Había antes un Chetina No sé, un argentino No sé si lo escucháis En honor a ese Chetina Le pusieron Chetina Le decían Chetina A mi primo Ya fallecido Padre de Tío 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 Le pusieron Chetina Y era el Supuestamente Lo vi jugar poco Porque yo era muy chico Pero Era el 10 De la selección 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 Y él murió A los 19 años Un derrame cerebral Jugando para juvenil Era compañero Del tanque En esos ascensos Que tenía en Esmeralda Del tanque hurtado Y allí Al poco tiempo Nace este muchacho John Cifuente Que es la copia Del tío Mellizo El uno Una cara El otro Muy parecido al tío Y ahí fue cuando le dicen A John Cifuente Cheto En el barrio Tampoco nadie le dice John Nadie Esa estampa difícil De todas formas La tabla Luigi También Sí No pero Lindo anécdota De esas anécdotas Acá en La recta final Del año Se acaba el año Y hay que quemar Hay que quemar el año No se va a quemar el año Más adelante Cookie ¿Qué se le pondría De Candela Para ti? No se pero ¿Para dónde metemos Los cosas? Búscale el hueco No A ver que Tengo que arrancar ¿Qué le meterías A este año 2019 de Cookie? De lo malo Que ha pasado Porque generalmente Se quema lo malo No, no sé No, no sé No, no sé Pero no sé Él no sé Perlecito No, para mí Luigi Para Luigi Luigi Creo como O sea Enérgico Cookie No, Luigi Un poquito y bonito Yo lo número Mucho tiro ¿Qué querés que haga? No, no Luigi Así es No, para mí Para mí ha sido Aprendiz Después del fútbol Es aprendizaje O sea Nos va a tocar Creo que a ti te tocó Y Pero todavía le falta Un rato más Es aprendizaje Porque te juro Que nosotros vivimos En una En una burbuja El fútbol Te lo prometo Que vivimos En una Es verdad Donde abrimos la boca Y se nos concede todo Tenemos la oportunidad De De muchas cosas Que otra persona De muchas cosas Y cuando salimos del fútbol Pensamos que va a ser igual Y ya no te miran igual O sea La gente te quiere Te respeta Y todo Hoy Lo vi Lo viví ahorita Un jugador De un equipo De Barcelona Está saliendo De Barcelona Y yo veía Como esa misma gente Los dirigentes Hace poquito Y no se acaba de ir No se acaba de ir Ya sabemos quién es No se acaba de ir Y no es el mismo trato Cuando Estaba adentro Cuando estaba adentro No se acaba de ir Ni siquiera Ni siquiera Ha puesto la puerta Pero eso Siempre fue igual Está bien Pero como te digo Como yo recién salí del fútbol Hace poquito Para mí Todo es aprendizaje Volver a A socializar Exacto A socializar A expandir Hoy voy a una institución Me toca hacer Trámite que nunca en mi vida Pensé hacerlo O sea Me voy a la aduana Me voy al SREI O sea yo ni sabía Que existía Hacer un trámite Esa vaina Es lo que te digo Con todas las complicaciones Yo le decía Oye Andasme un trámite ya Y corriendo Yo no sé Yo no sé en qué ando En qué tema ando O sea Te explico O sea Una llamada Ahora también Te pueden hacer un favor O sea Pero ya no es como Que tú tienes que apersonar Tienes que estar presente Eso lo viviste mucho También vos Kuki ¿Verdad? La época que El máximo goleador El gran Kuki Juárez Lo decía Alberto también Y pasa la época De la fama Pasa la época De la burbuja Como dice José Luis José Luis Y cambia la situación No el José Luis Y cambia la situación Si quiere que le guste El día de Luis Pero si Mi esposa Me dice Bueno Está bien Yo no sé Cómo te diga Tu esposa Pero eso No eso es así Eso es así Yo dejé jugar Hace 25 30 No 11 años Y la gente Veo más reconocimiento De la gente Ahora De cuando jugaba El cariño Hasta hoy en día De cuando jugaba Por eso digo Cuando vos jugabas Estabas encerrado En lo que vos hacías No sé Pero Yo capaz que veo Más cariño Hasta hoy en día 11 años que dejé jugar Me demuestra Más el cariño Que cuando yo jugaba Pero según Porque me invitan De todos lados Pero socializan más Ahora tal vez Pero por eso Porque me invitan De todos lados Y antes que jugaba Capaz no te invitaban De ningún lado Pero por eso te digo Por ejemplo Ese día Pero José Luis Se refiere a otra cosa Al tema de Que se te abren más puertas Que todos quieren estar contigo Que todos te ayudan En una determinada situación Cuando estás activo Cuando estás activo Sí Por ahí Ahora O capaz porque Yo tampoco hacía muchas cosas Yo capaz que no es Que tiene que hacer algo Porque Te vas preparando Para eso Que pasaba Cerrado ¿Sabes qué? Yo No sé Yo Yo lo que estoy haciendo ahora Es De verme Y siempre lo he hecho A mi familia Ellos son los que Los que en realidad Están ahí En las buenas Y en las malas Uno siente el cariño Del hincha Pero Uno Se va dando cuenta Como ya dice Como ya dice Luis y acá Uno se va dando cuenta De lo que pasa Con algunos compañeros Que de pronto No debería ser así Y de pronto Esta carrera Es un tanto ingrata ¿Verdad? Que uno no quiere que pase Pero lamentablemente Es así Es así Y tienes que Aprovecharla al máximo Aprovecharla al máximo Porque si no la aprovechas Hermano Está jodido Pero Yo me refiero un poco A la vida ya empresarial Exactamente Y si no la aprovechas En ese momento No la disfrutaste De la manera Adecuada Y correcta De pronto Te pasa un poco De factura De que extrañas algo ¿Verdad? Lo cual de pronto Como dice él No es bueno El que no te No sea así tan ingrato ¿No? Yo creo que Muchas veces Cuando hablo con mi esposa Me dice No, tú tienes que estar preparado Como por ejemplo Ahorita los de Melec Y ella me decía Si yo ya sabía Que tú estabas preparado Porque En cualquier momento Se podía dar Entonces casi Me afectó Sí, normal El primer día Cuando ya De pronto Me reuní con el presidente Que esto fue hace unos meses atrás Y conversé con él Él me dijo Mire, hay esta situación Pedro Hay este presupuesto Y nosotros no contamos Ahora con un presupuesto Como lo que tú estás acostumbrado Y que obviamente Sabemos de que No está dentro De tus expectativas Te voy a dar libertad Dice Pedro Para que tú En todos estos meses Tú te empieces a mover Aquí mismo en el país O afuera Y yo te ayudo O sea Hubo de esa parte Del presidente Hubo un Un comunicado ¿No? Entonces el señor De mí me lo comunicó Yo ya sabía Lo que A pesar de que el entrenador No quería que yo me fuera Profe hasta lo último Tenía la necesidad De que de pronto Yo estuviera todavía Con el club Pero yo en realidad En realidad Yo no era En mis expectativas No porque digamos Uno siempre piensa Primero en el tema monetario No, nada de eso Sino también Porque de pronto Uno también ya cumple Un ciclo en un lugar Y tú dices Bueno, ya como que Estoy cayendo hasta mal aquí ¿Sí me explico? Ya tú dices Ya tantos años Estoy cayendo hasta mal aquí Entonces digo ¿Sabes qué? Mejor voy a cortar Por los años O mismo cuando ya No tienen la misma continuidad Ya estoy molestando Ya estoy molestando Ya estoy jugando acá Por los años que estoy Por los años que estoy Correctamente Sí Y entonces Eso es lo que pasa Pero de ahí Por el cariño de la gente Brother Yo me voy muy contento A mí la hinchada De Melet Me ha demostrado En lo personal Ese cariño Y me voy súper contento Por eso Porque en realidad Pero por lo otro Brother Creo que ya en esta edad De 33 años Creo que recién Empieza Uno a ver las cosas Como dice Uno empieza a ver Cuando va al mercado Cuánto vale el haribre El arroz Cuánto vale el pollo Cuánto vale la carne Cuando uno no está todavía Nunca socializado con eso Exactamente Lo decía un profe amigo Dirigió la Sub-20 de Ecuador Decía Todas las entidades públicas Cuando estaba en la selección Sub-20 Nos contaba Y Venga, profe Le ayudamos Todos me lo hacían más fácil Después Salía de la selección Las mismas personas Necesitaba hacer el mismo trámite Haz la cola, papá Haz la fila, papá Más o menos La idea que le tenía José Luis Sobre el tema Y pasa De repente pasa Kuki ¿A ti te pasó algo parecido También cuando la salida? ¿Te dijeron que te Bajaba el presupuesto En ML de Kuki? No, hoy no me avisaron nunca No Yo cuando fui Saliendo campeón Pedrito Poi Me pagan todo Y digo ¿Cuándo me tenían que presentar El año que viene? Y yo no iba a pedir aumento Nada Y me dice No, yo no te puedo pagar Mal lo que estabas pagando Y ya no estás No, no Me dijo No, no te puedo pagar Lo que te estoy pagando Y yo no vengo a pedir aumento Me estás jodiendo Me estás dando en serio Ya sabemos quién es El presidente Y le digo No, vos me estás cargando Con eso me estás echando Y ahí fui al Nacional de Uruguay ¿Vas has sido campeón? Saliendo campeón Tomé un campeón Y a los dos días Que fui a cobrar todo Porque me dio para Argentina A pasar la fiesta ¿Con tu gol? No, no, eso fue el 2016 El gol de Prozo En 2002 Cuando salimos 2001 y 2002 Campeón Y de ahí voy Y me dijo eso Me pagó todo lo que me tenía que pagar Y a él me dijo Y yo le digo ¿Cuándo me tengo que presentar? ¿Vas a ver? Me dice No, viejo Porque no te puedo pagar Lo que estás cobrando Y digo A ver, dígame Cómo me estás cargando Dígame Y yo no vengo a pedir aumento Así Si se está cubriendo Yo no vengo a pedir aumento No, yo no puedo pagar esto Y yo ya tenía algo Me estaban sondeando De Nacional de Uruguay Y le digo Ya, con eso me estás echando Sí, me estás echando La verdad Una vergüenza Mejor me voy Porque usted no quiere otra más Y me fui a Nacional de Uruguay Y por menos De lo que me estaba dando él Los pantalones Los pantalones No me los iba a bajar Entonces, bueno Imagínate lo que son Pero bueno Es distinto el tema de Pedro Que ya se lo avisaron Con varios meses de anticipación Es diferente Eso es muy diferente No en el momento Claro Terminás saliendo campeón Vas ahí Te pagan todo ¿Cuánto me dio un presentado? No, no sabes qué Escúchame A mí llego y me dice Me dijeron No vas a jugar Me dijeron No me dijeron Te va a tocar el sueldo Quédate Pero no vas a jugar Capaz que yo de Caprichoso Llegaba y me quedaba Y capaz que terminaba jugando Pero Me di cuenta Que ya no era importante Para el entrenador Seguramente Justo habían cambiado La dirigencia Está Bueno Justo habían cambiado La dirigencia Seguramente Los dirigentes Son los que Los que han decidido eso ¿No? Como que Pundieron la puntita Para que No, le dije No, está bien Termina el año Me voy No hay problema No me dijeron Quédate Cuidado los carros No se siente importante Capaz que fue la peor decisión Que tuve Que tomé No tomé la decisión correcta Porque Mire Y justo llega Nacional El presidente Nacional Me ofrece dos años Algo parecido A lo que le pasó a Pedro Pero me ofrece Dos años de contrato Que Nacional es Nacional Hoy no sé si está pasando Su mejor momento Pero es Nacional Sí, obviamente Estaba la estabilidad De pasar dos años En Nacional Todo eso Todavía había El rubro de los militares Las fuerzas armadas Ese año No estaba No estaba del todo bien Había un presupuesto Súper bajo en Nacional Pero No, te estoy hablando ahorita Dos años Ok Y Y llega el presidente Chango Me dice Me dice Aquí está el cheque Casi el El Pero un año Pero un solo año Si quiere El 30 40% más De lo que me estaba pagando Nacional Y Nacional Sí, te pago mañana Mira, espérame Más o menos Parecido Parecido a lo de Pedro Parecido, sí Me pasó Y llegué Me fui a Quito Me senté con el presidente Nacional Mira, te puedo dar esto ahorita Y la otra Nada Me estaba dando Te puedo dar ahorita Y el resto te doy En dos meses El presidente Este presidente Muchurruna Me pasó una foto El cheque Gracias señor presidente Me fui para empate Plata en mano No se puede jugar así Pero La verdad te digo No sé si fue la mejor decisión Que tomé Nos pusimos Transcendentales un poquito Anécdotas de Camerino Pedro Ángel Quiñones En estos 10 años En el MLEC Alguna pelea Con un compañero Así Oye Un día Se arma La mamá La puñetiza En Zamane Pero La mamá La puñetiza En Zamane En Zamane Pero Entonces se acuerdan De Pérez Fantástico Fantástico Pérez Sampaoli Era metido Con el man Sabía El tipo Buen jugador Pero el problema De Pérez Que él tenía Su esposa En Argentina Y bueno El man Tenía ese problema Que no podía tener Su esposa El man vivía aquí solo El man pasaba Solamente amargado Y todo partido Pumse a hacer pulsar El man O siquiera En lo que llevábamos El man tenía Unas 4 o 5 pulsiones Incidente para morir Hasta en partidos de copa Y ya Pues ñaño La gente cabrera Porque yo Sobre todo Más arrecho Porque el man salía Y a uno le tocaba Hacer el trabajo sucio Cuando estaba con 10 Y a uno ya correa A la casa Correa uno Y uno salía fundido Hermano Le hablaba Le hablaba Le hablaba Le hablaba Le hablaba Tranquilizate Le decía Dale vos Tranquilizate Que ya están arreglando Otro problema Che Que tal y todo El man no entendía Un día en un entrenamiento El man arrecho Llega Lo levanta José Luis Al pulpo Quiñones José Luis Quiñones Lo levanta Pero lo agarra Y porrón Mi cuqui Y pum Saca a José Luis Se levanta No dice nada La gente no dijo nada Llegó José Luis no le dio Sin pelota Como en el barrio Alborotó la bispera Si, si, si Alborotó la bispera Papá José Luis No le dijo nada Papá Lo dejó nomás Pin la del bandido Cuando te voy a dar No te digo nada El lado que agarró Pérez Llegó Tocó con esta acá Acá te queda Pa' ahí No Agarró la calle Le levantó La puxa La calle La boca Pum Vaya Numa pa' abajo Pérez se levanta Ahí es para José Luis ¿Sabes por qué José Luis Más alto Lo fue agarrando Pa' usted Pa' usted Negro bien comió De ahí ya Todo el mundo Se metió Se metió Lizaga Se metió Fleita Y todo el mundo Pa 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 Y yo Lo que me sorprendió A mí Es que tú sabes Que yo dije Chuta Capaz que Lizaga Va a estar a favor Argentino Obviamente No El man llegó Y fue justo O sea Eso Me sacó el sombrero De él De Fleita De los viejos Pero aparte Si fue El otro Ya vino mal Sí Pero igual O sea Yo he visto En otras ocasiones Que en otros lados No ha sido así Y me sorprendió Que el tipo Se lo agarró Lo agarró así En peso Y Pérez Le quería pegar Y Zaga Así Le hacía A cabeza A mí Me vas a decir Eso La concha Esto era más Y luego Se lo llevó Para el cabrero Así De la mano Así Como cogía la pegota Así Exactamente Con una sola mano Así Se animó Tranquilizada Y tal Ahora yo Pa Yo digo Ya se tranquilizó Salió ese man Ahora No se quería pelear Con él solamente Sino que se quería pelear Con él Con el que sea Mantaba enloquecido El muchacho Entonces Ya el siguiente día La prensa Ha dicho Que supuestamente Nosotros le habíamos pegado A San Paoli Que San Paoli Se había mentido O sea Tú sabes Cómo es la prensa Cambiaron toda la noticia Pero esa Esa anécdota Me acuerdo Bravo Brava 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 hermano Hubo una también Con Máximo En un partido Esa fue suave Esa fue suave Esa bobada Mándote allí De ahogado Como debe ser Aparte de ser El único alquero Que tiene mano De niña No Yaño Fue una Fue una Tú sabes Que los alquero Tienen fuerte Fuerte Y también Pues yo metiéndole La mague Tú sabes Para que le saquen roja Pues yaño Tú sabes De esas De esas muchas ¿En selección Pedro? En selección Ah no En selección Una Una vez Veníamos De Corea Veníamos con una gira Con la selección Y habíamos pasado Primero por Estados Unidos Corea Corea Veníamos nuevamente Estados Unidos Y nos veníamos Para acá Todo el país Exactamente Pin pin Y ya veníamos En el En el aeropuerto ¿No? Y Ulises Él había traído Un televisor Porque obviamente Era más económico Pero el televisor Había que embalarlo Y Y Mandarlo por la parte de abajo ¿No? Pero como no hicimos eso Entonces El bambino llega Y le dice Ulises Ulises Loco Vale viejo Apúrate hermano No te demores mucho Loco Porque tú sabes Cómo es esto Nos dejan aquí Del vuelo Y todo Y Ulises Allá le decía No Dice tranquilo No se preocupe Que ya vamos Vamos Entonces lo esperamos Con el tinto Los cuatro Veníamos Los últimos Y allá No te esperan Porque teníamos Que era de ese vuelo No me acuerdo la ciudad Teníamos que ir a Miami Y de Miami Venir acá a Quito Entonces nos quedamos El vuelo De la ciudad Donde estábamos Para venir a Miami Entonces ya una vez Te quedas en eso Ya pierdes absolutamente todo Y tienes que esperar Hasta Al siguiente día O hasta cuando te toque Nuevamente Y nos quedamos Por ese Por ese Por ese tema de Ulises De allá llegamos El tinto arregló todo Nos pusieron En un hotel Ahí en Miami Y ya pues Ya esa noche Llegamos Llamamos a un amigo Que conoces Nos llevaron Primera vez En mi vida Porque yo no conocía South Beach South Beach Así se dice ¿Qué sabes inglés? No South Beach Bueno Y bueno Ya llegamos ahí Todo bien Todo bacano Ya salimos Nos fuimos A comer Con unos panas Que llegamos Cuando nosotros Llegamos Y se Se viene un man Pero el pan Era O sea De verlo al man Era idéntico Al bambino Entonces yo Llego Yo lo estaba Arremedando Lo bambano Como hablaba El bambino Loco Que pasa importante Y lo toco Ese man Yo así por atrás Ese man No me quería Entrar puñete El man bravísimo ¿Por qué me tocas? ¿Por qué me tocas? ¿Qué te pasa? Y el man Ya Yo ¿Y este man Quede? ¿A dónde? Bro Yo a buscar ayuda En bomba A la discoteca No estaba Porque yo estaba O sea Pensaba que Bambán Era el que estaba allá afuera No No fundiste Salí soplado Se armó un relajo Tuvimos que salir soplado Ahí de South Beach Y dije Ni más bro Vuelvo a South Beach Dije Nunca más Vuelvo a South Beach Y esa es una deuda Todavía no te esperando Todavía no te esperando Todavía no te esperando En este programa De fin de año Pedro Ángel Quiñones ¿Qué tal ha sido este 2019? ¿Qué quemarías En ese bombillito O en ese torito Llamado 2019? Chuta año las lesiones La verdad que pasé por Por una lesión Que fue de menisco Y Y la verdad que Un tanto complicada Porque Venía bien Arranqué el año súper bien Y de un rato a otro Me vino esta lesión Y eso sí Quisiera yo Porque ya gracias a Dios Estoy bien Y eso sí para mí Ya quisiera ya quemarlo Y estar Y estar así como estoy Hasta ahora En óptimas condiciones Y bien Es lo que te digo No me atrevo Porque No, no, no Es que no he tenido problema Gracias a Dios Yo haciendo un camino Y Y al 2020 ¿Qué se proyecta? No, el 2020 viene bien Viene muy bien Ahí tengo un proyecto Ahí personal Que Sí, seguramente No, estoy seguro Que va a salir Súper, súper Súper bien No es eso, loco ¿No? Cookie 2020 ¿Qué se proyecta? No, yo pienso que va a venir muy bien Muy bien Y cosas mejores Para mí para 2020 ¿Y qué le quemas a este 2019? La rodilla que tengo inflamada ahora Tendrán después paredes, ¿no? Un saludo, hay que traerlo Eso es lo que uno busca Eso es lo que uno busca, broder Porque uno mientras tenga salud, broder Mientras tenga salud, broder El resto viene seguro No puedo caminar No jugué estos días Es que te pones a jugar con chicos de 20 años Capaz que hice otro trabajo No puedes jugar con peladitos No, no, eso es por... ¿Por qué? 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 ¿Cuántos años estás ahora? ¿Cuántos meses? Y No llegué por la brada blanca Porque mi viejo 32 ¿Cuánto? No, no 32 No quiero ser irrespetuoso En casa ajena 42 de retirado 42 de retirado Séntate acá, pelito Quédate acá ¿Cuánto? 47 47 ¿Pero cuánto dijiste? 32 De retirado Estuviste en el doctor Paredes Hay que enviarle un saludo especial Sí, el doctor Un saludo muy grande Así que estoy yendo A su casa Que me está haciendo un tratamiento En la rodilla Que no sé por qué Se me inflamó Pero bueno Son cosas que pasan ¿Y con lo del Emelec El doctor Paredes, Pedro? Sí, claro ¿Y con lo del Emelec? Es mi gran y buen amigo No, no, doctor Yo lo conozco de 6.000 años Sí, claro Tiene el consultorio de Emelec Dice Efraín Paredes ¿Puede ser? Sí ¿Está el nombre de él? Claro, está ahí Está ahí, sí, sí Me lo dijo él Sí, sí, sí El señor es muy querido Y es una persona que yo también le tengo mucha admiración Porque un tipo entregado Cuando se retiró Este Él no pidió placa No pidió nada Él cuando le tocaba hasta ponerle su plata Cuando Emelec Estaba en las peores circunstancias Él lo hacía Ayudaba Ayudamos Llevaba los aparatos que tiene para decir Un plazo unido Sí, sí, sí Un tipo Láser Una leyenda Una leyenda De doctorio Le sacó el sombrero a ese pana Hasta ahora hermano Hasta ahora Si no que él ya tiene sus añitos El otro día ¿Sabes cuánto va a cumplir? Se estaba temblando No, no, siempre Siempre Se estaba así Hermano Yo estaba asustado No, no Pero siempre Siempre tembló ¿Sí? Siempre Pero ahora más Pero bueno ¿Cuánto año tiene? Va a cumplir 92 va a cumplir 92 Sí o no Pero imagínate 92 años loco Y se levanta Y se levanta Y se levanta brother Y tú ves que Ya bueno No sé si estará trotando Pero corría Sí, eso Ya no, ya no trota Ya no trota Antes trotado Ahí se entretiene Hace el hobby ahí Que tiene todos sus aparatos Ah, bueno Gente normal Gente que no fue jugador de fútbol Pero brother Factura 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 Bro Y él tiene su plata completa Bro Yo veo que van esos manos Unos carrazos Se atienden bro Ahí imagínate El doc Gente que se va a tener Un fenómeno De los mejores amigos Que ha dejado el fútbol José Luis Tuve varias Bueno, no vino El gordito Lucho Pero con el gordito Lucho He vivido Desde que empezamos Desde que empecé En Olmedo Claro Ustedes son panita de años También Sí, sí, sí Y como anécdota El día que llegué a Olmedo Tengo dos gorditos Que se lo hubiese dicho acá Que también se acuerda Llegamos, vamos Todavía no firmaba mi contrato Pero dije ¿Qué tengo que perder? Si voy y entreno No pasa nada Me meto a entrenar Me meto a entrenar Y mi madre Me lesiona el gordito Lucho Me lesionó el gordito Lucho Me pegó acá Y la rodilla se fue para allá Y distensión de ligamento Puta madre Tuve con Tuve Bueno, antes no era tan Antes te forraban todo Tuve con muleta como un mes Pero Sin arreglar Sin arreglar el contrato Pero también como estaba Estaba chiquito 18, 19 años Me dejaron pasar Igual firmé mi contrato Me arreglé todo A la primera concentración ¿Con quién concentra? Con el gordito Lucho El man que todavía le hizo No teníamos una amistad todavía Y yo este man chusta Me quedé con esa Pues me lesionó la rodilla Acá vamos a jugar a Quito Y cuando Ya salimos Dejamos la llave Y todo Y viste que Los de recepción Dicen Como que Esperan que tú Te subas al bus Y van a revisar la habitación Que no falte nada Claro, sí Faltaba un vaso ¿Dónde está el vaso? En el bolso En el bolso de gordolucha Está ganando Siempre Pero él dice Que también pensaba Que era yo Que se había robado el vaso O sea O se robó el vaso Él o me lo robé yo Pero uno de los dos Se robó el vaso No, tú eras dron Tú venías con antecedentes penales Nunca Nunca Supieron quién fue Nunca supimos quién era Pero yo estoy seguro Que fue él Y él está seguro Que fui yo No, no Mis antecedentes No decían eso Los de él Sí Es un enigma Es usted papá Pague ese vaso De esos amigos Los mejores Que te haya dejado el futuro No Amigos Poner un ejemplo Hasta hoy en día Poner que Me llevo bien con todos No es que tenga contacto Tampoco con todos Pero las veces que los veo Me llevo bien Es lo mismo Que seguíamos juntos En el club Una cosa así Pero si me vas a uno A elegir Y así Puede ser flaco verdura ¿En serio? Flaco verdura Siempre le regalabas zapatos Me contaba Sí Y yo le decía ¿Qué? Patés el piso Tío Tú lo rompes Pero no Es el único Que tengo una amistad Que me quedó así Linda gente Hasta hoy Estuve hablando Yo lo vi jugando En Machala Yo lo vi jugando Al man en Machala Y el man Audaz En Audaz Pero cuando recién llegó Llegó el man Estón y Batioja Yo estaba en ese Audaz Por si acaso ¿Tú estabas? ¿Te acuerdas? Es Mig y Pacho Es Mig Es Mig Es Mig Es Mig También llegó Lionel Yerovi Lionel Yerovi También llegó ahí Llegó el flaco verdura Llegaron Vidal Pachito El chino El chino Eddie Guerrero Eddie Guerrero Oye, llegaron un poco Además de mis motros Allá, bro Chuta, bro Ese Audaz Era una locura Hermano En los estadios ¿Qué pasó? Dile el desenlace ¿Qué pasó? Ya El super Audaz Era Era el super Audaz Y ya Pues esos man Debra En picada Eso cuando ganaban Re contra Que bien Hermano Llegaron a ganar La platota Y ya Pues la gente Era una Castillo Castillo Que jugó en Melex El diablo Luis Castillo Sí, hermano Sí Bro Y total es que Hermano Jugaban como nunca Y perdían como siempre Pero ya el flaco Fue ya Retirado Claro Después de Melex Oye, ¿sabes cómo Lo emborrachas al flaco? ¿Sabes cómo Lo emborrachas al flaco? No, no sé Un garrotazo Ese flaco Hijo de madre Bebe, bebe, bebe No se emborracha, maestro ¿Se has bebido Con el flaco? No, no Nunca Nunca No, flaco Duro Pero linda persona Linda, linda Sí, él tenía Andaba en ese tema De que tenía un circo No sé cómo fue La esposa La esposa era No tenía Sí Si algo Algo sí Algo sí fue ¿No? ¿Y por qué se teme? ¿Por qué no se acordaba? Dicen que tenía ¿Quién es que lo jodía con eso? Le crecieron los enanos Pero no tenía tigres Tían gatos Perros Ni tigres Ni leones No tenían nada Era gato Perro Hacían todas las escenas Y después Dicen que tenía Más Que tenía mala suerte Que los enanos Le crecieron Los mataban con eso Por eso Los mejores amigos Pedro Pero no sé Si era el que tenía el circo Me parece que era el suegro El suegro Y la esposa Y el flaco Más o menos capaz Que aportaba A ayudar La esposa Era malabarista Del circo Jessica Sí No, porque me acuerdo Me acuerdo Es el flaco No, porque con el que yo Más compartí Que ya no está con nosotros Es el Cristian Benito Chuta Con ese man Nosotros tenemos Algunas anécdotas Hermanos Que ese man En la casa de la selección Se levantaba Dormía A las 4 de la mañana Se acostaba recién Y a veces A las 11 de la noche A las 11 y media Mandaba a ver comida Se quedaba con hambre Y así Te hacía comer Y yo estaba Chucho Ya dormí Chucho Ya dormí Levántese Compa Que acá hay unos encocao Que recién me trajeron Compa Unos encocao Yo primera vez Veía a un man Que comía encocao Y tomaba red bull Yo primera vez Que lo vea Dice ya Con el encocao Y el red bull Se pone re contra Que bien ya Le digo no compa Está hablando red bull A las 11 de la noche Quedaba activado Quedaba activado Entonces con él Tenemos muchas anécdotas Y esa es la que más me acuerdo Porque era un tipo Mi respeto Lleva a un lugar Hermano Y el tipo Estábamos todos así Y él tenía que compartirle A todos De lo que él tenía Era una cosa impresionante El tipo Muy generoso Y se lo recuerda por eso Ojalá podamos tener aquí Próximamente A su padre Máximo goleador Del fútbol ecuatoriano Don Hermen De Jesús Benítez 194 goles Una Cifra de goles Que seguramente Nadie la va a poder La va a poder Superar En leyendas Donde siempre hay lo que contar Recordarles a ustedes Que este programa Tiene como hilo conductor La no violencia En los escenarios deportivos Nos reunimos Un grupo de amigos Hablar de fútbol Sin formalismo Pedro Y con un mensaje Siempre Y con un mensaje Siempre Que es la no violencia En los escenarios deportivos Que es lo peor Que te ha hecho un hincha Pedro Que te haya afectado Que te haya molestado Que te haya dolido Meterse con mi familia ¿Lo hicieron? Lo quisieron hacer Pero nunca De parte De De Fue de otro equipo Ok Fue de otro equipo Y lo quiso Lo hizo Pero No estaba yo En ese momento Y Después Conversamos con él Se habló Pidió disculpas Lloró Y dijo que no Que nunca Nunca más lo volví a hacer Pero Pero Yo digo O sea ¿Por qué dejarnos Llevar por eso Si La rivalidad Tiene que ser En la cancha O sea La rivalidad Tiene que ser En la cancha Como hablábamos Hace un rato Con Con Luigi Que O sea Tú Te puedes pelear Te puedes Te se ríe Cada vez que dice Luigi Yaño Yo te digo bien Porque yo lo conozco Toda la vida Bueno Y nada Y yo pienso Que la rivalidad Tiene que ser En la cancha Yo soy amigo Tengo amigos Melecistas Barcelonistas Liguistas De todos los equipos Y yo Como digo O sea Los triunfos Se tienen que celebrar Con humildad Tú tienes que saber Con quién te haces broma Con quién no Si estás en un estadio Es para Ver Disfrutar del fútbol Sanamente Y responsablemente Ir con tu hijo Agarrado de la mano Y decirle Mira tal jugador Juega bien Si vas a gritar Grita bien O sea Sentir lo que se siente El hincha No llevar Que vuelvan La familia A los estadios Exactamente Antes iban la familia El rival Porque en un estadio ¿No es lo más lindo Tener las dos hinchadas? Claro No tener ese miedo De que te puede pasar Algo a ti A tu familia Por eso digo Tienes que Tuvimos como invitado Andrés Gómez En el programa Número 3 Me parece Y decía Andrés Yo no voy al estadio Hace mucho tiempo Por esa misma situación Me da miedo Me da pánico Que llevar a mis hijas Llevar a mis hijos Y que les pueda pasar Alguna situación Una bengala Y le pasó a Carlos Sedeño En el que año 2007 2008 Algo Pero ahora Ahora sí Hay que recalcar Y hay que felicitar También Porque ahora La seguridad La seguridad Está Muy Muy Empapada De todo esto Y no es como ahora Ahora Mandan 200 300 policías Al estadio Y es una Incluso Lo que le pasó A la hinchada Melec Que no le dejaban Entrar los Bombos Todo eso Y obviamente Después Terminaron aceptando Porque O sea Ahora La seguridad Está increíble O sea Eso sí Debería remarcarse eso O sea Que vayan al estadio Porque se ve a veces Que ya no van en familia Ya están como Los árabes Los árabes No permiten Que las familias Vayan Solamente van los hombres Por el tema del coraje Exactamente Por ese tema Pero bueno Acá estamos en Sudamérica Acá tenemos que ir Al estadio en familia La gente de Melec Siempre le ha brindado Ese cariño A Pedro Quiñones Durante esta década Siempre ha sentido Pedro Quiñones Que el respaldo De esa hinchada Que siempre está pendiente De este programa De leyendas Ha sentido siempre Ese cariño Y ese permanente Respaldo En lo individual Adicional a lo colectivo Que es el club Sí La verdad que sí Porque Ahora Lo de mi salida Me hicieron Una despedida En el museo Y la verdad que No me la esperaba Fue algo increíble Algo que llevé A mi hijo Y que él Tenga como recuerdo Eso De que En algún momento Él pueda contar Esta historia De que su papá Jugó en Melec De que su papá Hizo historia En Melec Por lo que se vivió En esta década En esta década Y sí Sí Yo siento el cariño Del hincha Brother Donde voy O sea Me ha hecho Sentir en casa Me hicieron sentir En casa Todos estos 10 años Y pues obviamente Lo veo en redes Porque subo una foto Y la gente comenta Habla Entonces eso te hace sentir Como que Estás vigente Estás vigente ¿No? ¿Todo lo mejor Comérselo a la Josefes? Sí, sí La gente Gracias a Dios Conmigo Bueno En un inicio Llegué a una etapa difícil Llegué a una etapa De puta No quería salir de mi casa Porque el guardia A lo que te levantaba La pluma De la garita ¿También? No ¿Y qué pasa con el equipo? Vivas al super ¿Y qué pasa con el equipo? Ibas al colegio ¿Y qué pasa? Uy Y yo venía de Riobamba Que Riobamba No te molesta a nadie O sea Totalmente diferente Y bueno Ya la gente recuerda Los goles Del no descenso Y la gente De todos lados Me identifica Por ese gol Que según Narciso Mina Nunca le metió un gol A nadie Me equivoqué dos veces No la gente No la verdad Yo agradecido siempre con la gente Donde voy La gente Palpite ese capo el cookie ¿Siempre palpito? Sí Sí Siempre 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 Hasta Yo cada vez que voy al estadio Tengo 40 minutos para poder entrar Se encuentra Por la gente Que me agarra afuera Y veo y paso Metro 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 Y se mueve Se mueve el capo Una vez en la concentración Estábamos Concentrábamos el capo Y no sé que era Que era No me acuerdo que partido Jugamos No sé si era un clásico Porque Estábamos Nos cambiamos una habitación De cada uno Y yo Estaba temprano El partido Hacía a las 5 Era como las 3 La tarde Que nos traían el canasto Con la ropa En la habitación Y estábamos Acostados Mirando la televisión Y ya la cancha Estaba llena Y se movía Se marcaba todo El cuarto ¿Está el banco de cookie Todavía marcado allí? Ah, ¿qué va a ser el banco de cookie En el vestuario de Melec? En el camarero El que contó Pulga Vilanes Que tenía un Pero yo no sé si era verdad Eso de Pulga Vilanes No me acuerdo Que tenía un banco personalizado Don Carlos Alberto Juárez ¿Qué banco? Era ese banco de madera Que había El banco de madera El banco de madera Era que personalizado Pero aparte El banco era una cosa así Claro Mirá gente lo que soy yo Una cosa así Ponía una ropa acá Ponía el bolso acá Y ya Pero no era Era mío Claro Ahora no Ahora es diferente Todo Ahora que veo El tricampeonato Le dejó alguna anécdota importante Pero Ángel Quiñones Sí Sí, sí, sí Muchas Anécdotas Por sobre todas las cosas Fue El equipo Que Que llegamos a construir Porque esto fue Un equipo Que lo Lo construimos De a poco Con jugadores Con experiencia Jugadores jóvenes Y con experiencia Porque se Vinieron en ese entonces Jugadores como Mira La talla Te podría nombrarlos Achillier David Quirós Edison Méndez Entonces Jugadores que Que marcaron la diferencia Marcelo Elizaga Marcelo Freitas Carlos Quiñones Que también estaba ahí José Luis Quiñones Polo Huila Entonces jugadores que Marcan la diferencia Miller Bolaños Ángel Mena Fernando Gaibor Jorge Guagua Y así Te sigo nombrando Los jugadores que En toda esta década Hemos estado Y que Podemos decir Y tenemos Algo que contar Algo que contar Y vivencias Y sentirnos orgullosos Por Por esta etapa Donde La verdad Para nosotros Para mí Sobre todo Me siento orgulloso Jorge Guzmán Desde Brooklyn Pide un saludo tuyo Fiel Fanático Del programa Y un saludo De Pedro También en Melexista de corazón Desde Brooklyn Jorge Guzmán Bueno Jorge Guzmán Te mando un abrazo grande De parte del Cuki Juárez Y bueno Gata Pedrito Jorge Dios te bendiga Y nada Bendiciones para ti Muchos éxitos Allá en la United Station Ya sabe Tienes saludos Que Perlazo También lo saludo Jorge Luis Somos ecuatorianos Saludos Saludos a quien De Luis De Luis Para vos Yo te juro Que yo no Yo no Yo te dije Fue Vos lo tienen que anticipar Vos lo tienen que anticipar No pasa Gracias Ahora te va a salir La claquita abajo Luis Perlaza Cuidado Niño No me voy a tirar la pelota Como el otro día Si toma 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 En la parte final En la recta final Cuki Categorización para Don Pedro Ángel Quiñones Histórico Histórico Leyenda Histórico Histórico Porque tu vida sigue Está activo Histórico Por lo que hizo en el club En Melex Y bueno Porque tu vida está activo No le puede poner leyenda No le puede poner inmortal Todo Para mí histórico José Luis Comparto Comparto con el Cuki Hizo una etapa linda En Melex Bueno Jugó en otros equipos Nacional también fue campeón Pero Pero No nos vamos a hacer Ciegos Barcelona Y Melex Son los que matan acá Y lo que hizo en Melex Fue aplaudir Y es un histórico Para Pegada megatónica En Nacional También Pedro Ángel En Melex No tanto como en Nacional En Melex En Melex En Melex La mayoría de mis goles Fueron de media distancia No, no, no En Nacional Yo Para Si no lo sabía Yo en Nacional Jugaba en otra posición En Melex Jugaba un poquito más adelantado En Melex A mí me tocaba hacer Como quien dice El trabajo sucio Después obviamente Ya iba cambiando de posición Y todo eso Pero en Nacional Me acuerdo Una anécdota Que Conjuntamente con el Con el Cholito Quirós Y Con Carlos Urbano Yo me metí ahí Ya me habían subido Al equipo de primera Y no sé Y a mí Siempre me ha gustado Aprender Ver Y esos dos motos Imagínate El Cholito pegándole De media distancia Hay un paredón No sé si lo habrán visto ahí Que Ahí en Tumbaco Que Todos los números Los números, sí Entonces esa pared Y todos los días Los manes jugaban Siempre pegarle Yo no apostaba A ellos sí apostaban Yo ya ganaba más o menos Yo no Pero los manes todavía Apotaban un número Hoy día le pegamos al 7 O mañana le pegamos Al 8 Y sabes que Todas esas cosas Son las que tú Al final del día Aprendes y agradeces Yo lo agradezco Porque son tipos Que Viéndolos a ellos Y después ya metiéndome A practicar con ellos Creo que en la práctica Está el éxito Correcto En la parte final Pedro El mensaje De fin de año Para toda la gente Que sigue leyendas Siempre es lo que contar Bueno Nada Desearle lo mejor De este mundo Que Pasen una feliz navidad Una feliz navidad Un próspero año nuevo Y que siempre Pues como ya lo dijo él Si vamos a los estadios Pues siempre Vamos a disfrutar En familia Que eso se tiene que Volver a dar Yo como emelecista Verdad Volveré al Capuel Con mis hijos Con mi familia Porque se va a disfrutar En familia Que eso es lo que se quiere Palabras de fin de año Ahora sí José Luis Acá está bien cuidado Ah no puede Ahí va Ahí va Acá está Para toda la gente Mira el medio campo Y acá está la delantera Ahí tenemos acá De enganche Para toda la gente De Barcelona De Melec Del fútbol ecuatoriano En general El toro por los cachos Se lo coge Por los cachos Claro El toro por los cachos No Usted es representante Del No sé De barro raro No Como decía Acá somos Todos ecuatorianos Vamos al estadio Vamos a disfrutar Vamos a A aplaudir A los buenos jugadores Un saludo grande Para Antonio Valencia Es nuestro ícono Del fútbol ecuatoriano Debemos respetarlo No debemos faltar respeto A una Ese sí es leyenda Sí señor Ese sí es leyenda Completamente de acuerdo Con usted Amistad pura Un cariño enorme Y nada Un feliz Feliz Navidad Feliz año nuevo Sé que todo va a salir bien Y un abrazo para todos Dale Kuki Coge tu muñeco Se lo dije papi Coge tu muñeco Dale Coge tu muñeco Kuki Te toca Kuki El bombichito No Un saludo A toda la gente Como lo dijo él Todo es melecista Barcelonista De todo el equipo A todos los ecuatorianos Un feliz año nuevo Y bueno Ojalá que el 2020 Sea mucho mejor para todos Un abrazo a todos Chao Pedro Ángel Quiñones ¿Cómo se sintió en Leyentes? Toma Toma Agárralo a Pedrito Agárralo también El programa Con el bombillo Aquí siempre papá Y con esas palabras Finales de fin de año También Pedro La última anécdota La del estribo Que la cuentan todos La final Los estoy salvando Yo nunca Veo ahora Los monigotes Y nosotros Con mi primo Que en paz descanse Nosotros siempre Hacíamos los monigotes Manuales Con acerrín Ahora tú ves Los monigotes así Y a mí se me hace extraño Y desde el día Que él murió Yo no volví a hacer Monigote Te juro No sé Ya no me place Capaz que con él Lo hacíamos Y íbamos a comprar Íbamos a perder La serrín Ahí donde el carpintero Y así Agarramos Una ropa vieja Y así Lo llenamos Y ya Y te ponías así En tu barrio ¿Verdad? Con una guadúa ¿Cómo le dicen ustedes? Aparte Guadúa no guadúa Es caña Aparte que los amigos Se juntan Se juntan Entonces Va pasando el carro Y tú tienes que Agarrar así Y tú agarras de un lado Y el otro No lo dejas pasar el carro Hasta que no tire Para el año viejo Pues no O sea Allá te venden Las cabezas Del año viejo La careta La careta sería Y el resto Lo reviste de ropa Y lo reviste de ropa Como a serrín Pero desde que Él falleció hermano Hasta cuando estaba vivo él Nunca más Ni en la casa Nunca vamos ahí Vamos a otro lugar No sean de mi abuela Pero Mira cuando se te va Un ser querido hermano Es difícil Perfecto De esta forma Llegamos a la parte final De leyendas Siempre hay algo Que contar de mi parte Un próspero y feliz 2020 A todos nuestros seguidores Gracias Permiso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!